Sit down. ¿Lo que habla español? Of course. Yo celebro el Cinco de Mayo. ¿Querés hacer granza para caro o no? ¿Mández? Sí, mande, Tuesday, mercoles, jueves. Siempre pagar mucho. ¿No entiendes lo que necesitas? Llama a Adriana's Insurance. Somos latinos para latinos y trabajamos para ofrecerte el seguro que necesitas al precio que puedes pagar. Llama al 1-800-639-9000. Comprarme a Seguranza. Yo ofrecer mejor a Seguranza para caro. ¿Y tienen tarjeta de cliente preferido como Adriana's Insurance? Tu ser mi cliente preferida. And here is mi tarjeta. Si no te dan descuentos o beneficios para ti y tu familia, llámanos. En Adriana's Insurance cumplimos todo lo que prometemos. Asistencia en carretera, descuentos, y más. Llama al 1-800-639-4444. Yo no cumplir, pero sí prometer. Buenas tardes. Gracias, necesito. Veo excedentes. Necesita aseguranza, deducibles y límites altos. ¿Ah? Lo dicen las estrellas. Sorry. ¿Quieren venderte más de lo que necesitas? Trabajamos con todas las aseguradoras para ofrecerte el seguro que necesitas al precio que puedes pagar. Llama a Adriana's Insurance al 1-800-639-4444. Adriana's powers are strong. Economía está mal. Muy mal. Tú pagar mucho para tu ese granza. ¿Y tu licencia? No tengo. ¿No hay licencia? Bye, bye. Bye, bye? Mejor llama a Adriana's Insurance. Somos latinos para latinos y te ofrecemos seguros de auto aunque no tengas licencia. Y desde $17 al mes. Llama al 1-800-639-4444. Por favor. Salir. ¿Carea de aseguranza? ¿Trabaja para Adriana's? No, Pedro. Officer Buenos Bezos. ¿Otra vez tú? Siempre engañando a mis clientes. Adriana's Insurance solo hay una. Con más de 17 años de experiencia y oficinas en todo el sur de California. Te ofrecemos el seguro que necesitas al precio que puedes pagar. Llama al 1-800-639-4444. Carea de aseguranza. ¿Latinos gusta? Soccer. Good. Si ser amigables ustedes poder. Vender. Esta gran zacana. Good. Si no tener licencia o tener tickets. Then bye, bye. ¿Cómo? ¿No te pueden ayudar? Llama a Adriana's Insurance. Somos latinos y entendemos tus necesidades. Te ofrecemos planes flexibles. Administra bien tus gastos. Llama al 1-800-639-4444. Si otras aseguradoras no hablan tu idioma. Ni te ofrecen el seguro que necesitas al precio que puedes pagar. Llama a Adriana's Insurance. Somos latinos como tú. Llama al 1-800-639-4444. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenvenido a Adriana's Insurance! ¿Ustedes Adriana? ¡Sí! ¡Yo vendarte! ¡Aseguranza! ¡Asegura, caro, baratísimo! ¡Muchísimo! Yo no confío en ese tipo. ¡No te dejes engañar! Llama a Adriana's Insurance. Confía en la seguridad de tu familia en nuestros más de 17 años de experiencia. Llama al 1-800-639-4444. ¡Hombres! ¡Uf! ¡Aaah! ...